Píldoras Pogre SQL, episodio número 39. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 39 del podcast Píldoras Pogre SQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos a intentar acercarte al maravilloso mundo del software libre, al mundo del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Ya tú sabes de cuál hablo, ¿verdad? Pues sí, de Pogre SQL. Antes de nada, quisiera presentarme. Mi nombre es Susana, por si algunos todavía no me conocéis, y formo parte del equipo de Abatic, en donde, entre otras cosas, además de hacer este podcast, tenemos una academia online en la que podrás certificarte como un experto en Pogre SQL. Para hoy, tenemos el parámetro Vacuum Cost Page Dirty. Este parámetro todavía se encuentra dentro de la categoría Research Usage. Si observamos un poco más en profundidad las características de este parámetro, vemos que se encuentra dentro de un contexto User, que no necesita reiniciar para guardar el valor, tiene un tipado variable entero y está dentro de la subcategoría Cost Basis Vacuum Delay. El parámetro Vacuum Cost Page Dirty es un parámetro de configuración que representa el costo estimado que se cobra cuando el proceso de vacío modifica un bloque que previamente estaba limpio. El valor predeterminado de este parámetro, es decir, el valor que se establece por defecto si nosotros no determinamos nada, es 20. Como siempre, vamos a poder comprobar el valor de dos formas. Por una parte, haciendo una búsqueda sencilla en Select, donde el name es igual a Vacuum Si realizamos una búsqueda en GitHub, vamos a poder observar los ficheros en los que encontraremos este parámetro más comúnmente. Y al hacerlo, vemos que está dentro de ficheros como elgoog.c. Y hasta aquí el episodio número 39 del podcast Píldoras PostgreSQL. Como siempre te decimos, esperamos que te haya servido y sobre todo que te haya sido útil. Y no olvides compartirlo en tus redes sociales para poder continuar haciendo este podcast. Te esperamos en todopostgresql.com con mucho contenido para que puedas certificarte como un experto en PostgreSQL. Hasta la próxima y que tengas un feliz día. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!